Él prometió la autonomía de la provincia, es decir, la federalización efectiva de la educación que ya se viene dando desde hace 13 años, más aún con el aumento del presupuesto nacional para la distribución de fondos del Producto Bruto Interno para la educación a nivel de 6.4%. Eso se mantiene y además no puede ser de otra manera porque es una ley del Congreso y además el flujo de los fondos va a ser de otra manera, antes venían con programas más o menos fijos, lo que en la jerga se les llama enlatados, hoy estamos planteando la financiación del sistema educativo provincial en lo que le toca a la Nación, de otra manera, con otras características, con otra forma de rendición, etc., sin salirse de la ley, por supuesto. ¿Trató de otra visión de parte, otro modelo educativo de parte de Nación? No, no, Nación, el Ministro coincidió en gran parte de nuestra postura, tanto es así que nos ha pedido para el próximo Consejo Federal que preparemos una exposición con algunos detalles de nuestro proyecto que, por ejemplo, el de promoción asistida, por ejemplo, el ciclado, el bloque pedagógico, que quiere que lo expongamos y lo pongamos en consideración a las otras provincias. Es decir, sin que esto sea una exigencia para las otras provincias, pero contribuyendo a que cada una de las provincias, entre todas, podamos aprovechar las experiencias y los diseños que tiene algún otro que le pueda servir a la otra provincia. Doctor, ¿cómo toma esto último que dijo el Ministro Burich, diciendo que un joven formocino tiene menos posibilidad de ingresar a una universidad con respecto a un joven de Buenos Aires, por ejemplo? Creo que aclaró bien el concepto porque él habló de generalidad, es decir, no se puede comparar el desarrollo estudiantil de un niño de un lugar que tiene carencias con otro lugar que tiene todo. Es decir, lo que él aclaró que no lo hizo en forma despectiva, se lo hizo al gobernador también, sino que como una forma de comparación de que todo niño argentino tiene que tener las mismas oportunidades, nazca donde haya nacido. ¿Cómo califica la reunión? Muy positiva. Una reunión donde logramos coincidencias fundamentales, como que la educación es cuestión de Estado, se lo ratificó al gobernador, como que la educación es el nuevo rostro de la justicia social, que también lo ratificó el gobernador, y de una suerte de independencia pedagógica de modelo educativo por parte de la provincia. Es decir, ellos no quieren someter a la provincia a un mandato como se le ocurre a ellos, sino coincidir los términos generales del proyecto educativo y que cada provincia tome lo que le corresponda por su necesidad. ¿Y el 29 comienzan las clases? Ese es un deseo de todos, ¿no? Y va a depender mucho de las negociaciones con los gremios para que se pongan de acuerdo en el tema salarial.